¿Te gustó? Sí. Es muy bueno. Viene alveja. No más que el grande, viene un pan. Y tú... ¿Qué piensas de rey? Oh, no lo sabía. No lo sabía. Yo no sabía que te le iban a dar así. Yo pensé que iban a traer un pan chiquito. Hola, hola a todos los que se están cortando el día de hoy. El día de hoy estamos celebrando a Rosy. Nuestros hijos, porque ya Emily también es hija acá. Si tenemos a Emily, a Donnie, a Ivana, pues yo a Felix y a Rosy. So, venimos aquí a Redondo Beach, a la pier. Y este, es la primera vez que me va a tocar ya otra vez juntos, todos, todos, todos. Este, venimos aquí, ¿cómo se llama? The Crab House? Thank you. Thank you. Le dicen a Crab House. ¿Ves eso? Yeah. 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 So, es un restaurante de aquí de comida del mar y todo eso. A mi mamá ya le arrimaron un vaso o una sopa de qué es? De... Almejas. De almejas. Oh. Oh. Pues ya, vamos a disfrutar ya. Ya trajeron la comida. Ahorita les vamos a mostrar lo que trajeron. Mira. 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 ¿Quien es esa? ¿La tienes? Esa la. ¿Las? Mira. Sí, muy bien. Mira. ¿Está la. ¿Es eso los noodles? Están mezclados. ¿Quieres? Sí, voy a tener algunos. Gracias. ¿Cómo le enseñan el platillo? ¿Cajib? Cajib. 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 Vamos a ir a rasgar. ¿Qué les puedo decir? Este es el primer platillo. Ahorita voy a traer más. Arroz blanco. Me iba a correr un video por Facebook. Mejor lo hacemos aquí por YouTube. Ahorita van a arrimar el otro platillo. ¿Qué tal? Con todos los vapores y todo. Con todos los vapores y todo. No, no. No, no. No, no. Me siento bien contento. Me siento bien contento que estamos aquí todos. Vea, Rosy, platica. ¿Tiene algo? Aquí. No, no, lo voy a dejar aquí. No, no. ¿Qué le pusieron aquí? Este es... Tiene pasta. ¿Pasta? O noodles. Tiene camarón. Tiene tofu. Tiene... Tiene... ¿Mocanos de cangrejo? Sí, cangrejo. Pedazos de cangrejo. Y creo que... Pulpo. Pulpo. Tiene cebolla. ¿Y no lo dices? Tofu. Tofu. Sí. Y... Y luego te arrimaron aquí un... Este es... Quinche. ¿Cómo? Quinche. ¿Pinche? Quinche. Quinche. ¿Cómo se llama este? Creo que es como... Quinche, ¿no? Sí. Quinche. A ver... ¿Quién se va a decir Ivana? ¡Ey! Ahí tiene como pulpo. Sí. Ivana le encanta el pulpo. Sí. ¿Te gusta pulpo? Este es para las sopas. Y este es para esto. Dice que Ivana no me gusta. Emel, yo no la he probado. No. Pero Ivana... A mí me sorprende a mí mucho que la Ivana... Tiene pulpitos aquí. Gimmy, gimmy, gimmy. Hola, hola. Ya lo quiere para ella. No. No creo que Emily ha tenido antes. Chao. Un pequeño. A ver. Déjame. Me van a dar un chiquito. Déjame servirte. ¿Quieres probarlo? Sí. Sí. Vamos a probarlo. Ok, pues cada que se sirve, se quieren servir ustedes. Ahorita vamos a comer y... 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 vamos a probarlo. Y... y... a ver. Ahorita se va a servir el dunny. Y pues, su primer plato. Ahorita se va a servir el dunny y su primer plato. ¿Dónde? ¿Estás listo? No, no, no Vamos a mi Iphone ¿Este? ¿Este? No sé ¿Este? ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Nunca tengo que verlo A Ivana siempre le ha encantado el arroz blanco Siempre siempre le ha encantado su arroz blanco ¿Este arroz blanco? ¿Estás listo? Sí, sí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No te pones ese tipo de fruta Sin miedo Sin miedo ¿Si no te gusta? Aquí hay una tajita Sí, está listo ¿Puedes hacer una tajita? La Ivana viene a entrar con su comida Está tratando de sacar una fotografía ¿Estás listo? Esa es la primera vez que intenta hacer una fotografía ¿Estás listo? 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 Acabamos de llegar a esta edad Y este... Dijo Rosy que nada sabes que vamos a comer de una vez Y comemos Este... Platicamos todo eso y luego nos vamos a dar la vuelta aquí La... Es como... ¿Cómo se le dice el pier, Rosy? El puente Es un puente aquí Le dicen Redondo Beach Pier Quiero pues... Disfrutar Y más que nada pues para que miren que estamos en un convivio que es aquí bien suave Pero al ataque, Raza Y de repente... El puente es el puente Es un puente de la luz La escuridora Es como un puente de la luz ¿Estás listo? No, 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 no no tiene un buen sabor No, por eso hay que no tienen buena sabor ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Cdo! ¡Como estoy asegurado que está paralizando! ¡Tres! ¡Estás admitida! ¡Sí! ¿sabes lo que me gusta? ¿sabes lo que me gusta? no puedes poner como un rato en la puerta tal vez grabar un rato o un rato o algo así probar 20 minutos después creo que ya pasaron como unos 20 minutos este ya tenemos una ahora te los voy a enseñar un señor haciendo burbujas de jabón como dije ahorita los voy a mostrar aquí donde estamos sentados se canso de mirar a la orilla del este no se abre el sprint no se abre porque no se puede lo que yo sí se va a meter son los pájaros son bien atrevidos los pájaros pero todavía queda mucha comida muy 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 buen sabor ya se acabaron un lato me voy a comer yo ese Ivana miren a ver Rosy camarones camarones bueno pues lo saqué del restaurante a ustedes junto conmigo vamos a ir al carro uno porque le tenemos una sorpresa a los tres a Dani a Emily y a Ivana le agarramos unos regalitos para el día del niño Ivana tiene dos y yo pienso que me voy a traer uno porque el otro está más grande y no quiero que batalla con sus regalitos solo me voy a bajar uno y uno uno para ellos y otro para Ivana y ahorita se los voy a enseñar ahí está me acabo de sacarlos Ivana tiene dos regalos no más que le bajé este porque el otro está más grande y no quiero no quiero que esté batallando con él no quiero que ande batallando a la niña con el regalo solo le bajé uno por ahorita que viene siendo este ahorita lo van a ver este lo agarré ya en este se lo ordenamos por Amazon a Dani y a Emily y este de Ivana se lo compré ya en Los Ángeles más aparte que le compramos de oro y otro regalo lo dejé en el carro porque está muy grande y ahorita lo vamos a regresar porque vamos a ver otra hora y como dije vamos a hacer el recorrido aquí y para que sepa cómo está el rollo oye como dice Ivana anda chequeando a ver que ya tenemos un ratito aquí este no es por nada pero Ivana ya tenemos un buen rato y Ivana todavía anda buscando pulpo que quiere pulpo si primero dale el de Dani o de los dos uno y uno ya está ya está oye ah lo que ha sido que abran estos regalitos jajajajajajajajajaja y como dije entonces ahora que abran los regalos todavía sobró Lo bueno es que trajeron unas tijeras Van a ocupar las tijeras Que usen las tijeras Me traje mi cafecito Hazlo para acá Dame una tijera para que se vean las manos Hay agua ahí para que se vean las tijeras Yo no sabía Ahí está Está tiempo esta grabación El Dani y esta Emily se comenzaron a hacer sus videos para YouTube Están haciendo sus experiencias de semana a comer Y todo eso Entonces ya le regalamos su ¿Cómo se le dice? Estabilizador Yo no puedo pronunciar eso Estabilizador 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 A ver Ivana Ahora me toca Ivana Ivana tiene dos regalos que le traje O no más uno Fija, el otro está más grande Sí, el otro está más grande Y pues se le va a caer el suelo Ya se emocionó Sí, el otro está más grande Mira Ivana es muy fanática de sus taquis Cada vez que va para Dice Dani Que es oficialmente de Allá de México Porque tienen los Ahí está Acceso de calorías Y acceso de sorio Así es como sabes que son de México Así es como sabes que son de México Ah, pero sí Este Ahorita lo vamos a ir a caminar Ahorita que le va a pedir una bolsa La otra vez que estuve en Zacatecas Quiso agarrar unos calcetines Y van de taquis Nomás que tenían puros chetos Ahí está Y bueno pues ya acabamos de comer Ahorita vamos a... Mira si se puso la caja en la cabeza Mira si se puso la caja en la cabeza ¿Qué te gusta? No, hay un toque ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, ya Está diciendo a Dani Que gracias Y me dice No, pues gracias a ustedes Y a tus muchachos Por cierto Nunca los veo La que miro más es Ivana Porque se va para Para conocer a pájeras Ahorita vamos a... Hola Hola ¿Puedes? 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 Sí ¿Puedes? 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 Aquí es donde venimos a comer Redondo Beach Crab House ¿Puedes? Y déjame mostrarles un poquito más o menos el menú Así no se canse de mirar la reflexión Pero... ¡No se canse de mirar! Y déjame mostrarles el menú Esta fue una de las que ordenamos Rosy agarró un chiquito de esos para probarlo y si le gustó Dice que la próxima se va a agarrar un large Lo que me gustó bien mucho es que Es una explosión de puros sabores Ahora vamos a explorar Aquí estaba un señor echando burbujas Aquí duró un rato y ya se retiró A ver si lo cansamos de encontrar en otra sección del puente Y los vienen a gusto Y no es por nada raza En serio una cobijita ahí en la orilla de la playa que es suave Mira todos con sus cobijitas y todo Ya te salieron inteligentes Ahora te los voy a mostrar con una casita de campar Yo no sabía que se podía permitir eso Pero mira ahí está Y no es por nada raza Pero mira que suave Que suave pues Como yo Yo las veces que he venido que es aquí No no es que he venido aquí Pero las veces que he hecho los videos ahí en el YouTube Ya les digo Y van a ver Está bien bonita la playa pues lo que es aquí en Redondo Beach Y ya para la próxima Que me salgan nuestros comentarios De que saludos de acá desde Redondo Beach Ahí está Aquí está su video Como suena el agua ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¿Puedo ir a las paredes? ¿Puedo ir a las paredes? Me está diciendo que hay un segundo piso Para la próxima Agarra tu cajita ¿Puedo ir a las paredes? ¿Puedo ir a las paredes? ¿Puedo ir a las paredes? Aquí es de la paredes. Le ponen música a los carros Aquí tienen barbies Unos G.I. Jaws Así no me los mareo Míralos ¿Qué son verdad? En serio, haces el gusto de uno Que se la pasen muy bien Lo vamos a arrimar para allá Lo que se pueda Uno de los carros que son estilo lowrider Tienen música Ahorita vamos a acercarnos la cámara Ahorita Míralas Míralas Con unas bien frías Mira Te cuesta Míralas Míralas Testa el Centenario Este A ver Capi, Rrnuda Que no me dejas ver ¿Vamos a ir a la santa? ¿Vamos a ir a la santa? Vámonos, venganse ¿Vamos a ir a la santa aquí? No sé Ahorita vamos a rebajar lo que comimos Si tienen la oportunidad Venganse acá arriba En el segundo piso Está bien padre para allá arriba Bien arregladito Muchas fotos de diferentes personas A gente famosa que ha venido aquí Y no es por nada Pero la comida de aquí Está buena Hasta para lo que es Y luego cuando te lo alcanzas a disfrutar Están diciendo que a Dani Se le toca un funnel kick Pero vamos a ver Ya apuntó el Dani Es un Dani que Que tienen pizza y de todo Y está bueno Rosera Y no es por nada Digo en serio Está bueno Y no es una cosa Que dijeras Está muy caro Para saber Donde estamos Muy bien El precio Ay canico Mira que tenemos Una vaca Ay no No es una vaca Está grande Mira como arreglaron acá Wow Y siempre Siempre lo que son Los anuncios Eso es lo que animo A la gente Para ordenar Y nada más Para que se den la cuenta ¿En serio? Sí Es que Los anuncios Lo muestran Lo que es Lo que vas a ordenar En vez de que nomás Se den la cuenta Es que venden Aquí empanizada De camarón ¿Cómo se ve? Pues quién sabe Porque ahí está Ahí está el dibujo Y una vez Las sudaderas Acá Una toalla Que dice California Y tiene pues Todo lo Tiene un Wuri Le dicen Wuris Es una Una truquita Que tiene las puertas Hechas de madera Yo me acuerdo Que aquí También se hizo bien Famosío Aquí A la racía Que se juntaban A jugar Pokémon GO También 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 Dejame verle Si le saqué foto Al tiquete Del parquedero Déjame chequear Son las cuatro y media Tiene pago esta grabación Y déjame ver Lo que dice Acá No, no le saqué foto Entonces Se lo saqué Con el otro teléfono Es lo que voy a chequear Me está preguntando Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo Tenemos para Para el parquedero Para una de balada Las cuatro y cincuenta y cuatro ¿Qué gato? No sé Las cuatro y media Twenty more minutes A ver los helicópteros A ver A ver Qué tan buena La cámara Ya los perdí Todos por estar sacando la cámara Ya los perdí Todos por estar sacando la cámara Ya los perdí ¡Viva! ¡Viva! Dice Ivana que quiere ir a la arena, pero que yo sepa, aquí no se permite la caminada de aquí de la arena, ¿por qué? No sé, ¿por qué? Pero mira, como no hay nadie ahí, solamente se permite de que lado de la... de la pier Déjame decirle a Rosy que los vamos a... Suena, ¿verdad? Lo vamos a adelantar porque Ivana quiere ir a la S.A., se me voy a adelantar con ella Se me van para allá No, 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 se me van a ir a ese h... O sea, ¿de la otra? Me van a ir a la media en la que se va a la media Ya te voy a ir a la media en la media Ya, hace 20 minutos, porque ya... Venga, vamos a rezar. Me traje a Ivana acá Yo quiero caminar en la arena Si vamos al camino donde íbamos, nos vaya el tiempo A lo mejor le agrego más tiempo, ahorita voy a ver Nada más sirve que los encaminemos ahora por acá Porque los primeros venimos por aquí Y ya miraron acá y ahora vamos por acá Mucha gente viene aquí a pescar ¿Qué es lo que hacen con el pescado? Neta que no sé en serio no sé 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 Se sintió como poquita brisa ahorita a ver Vamos a ver si se cansa mirar una foca Ándale Pero de que sí hay, sí hay Oh, mira, es Steve Oh, ya están volando el Steve Yo pensé que iba a decir Ivana, scuba Steve, pero no, ¿qué es Steve? Es que están volando el papalote, ¿verdad? No sé, ¿qué es ahí? Espera, dice Dice Ivana que está sprinkling, que está como, sí, está cayendo un poquito la brisa Sprinkling No sé, me puedo sentir mucho agua ¿Ustedes usando el nuevo truco o el nuevo truco? ¿Ustedes usando el nuevo truco? Váñate ¿Ustedes usando el truco? Bueno, vamos a ir aquí de este lado Ahí sí, te dejan pasar por ahí ¡Ah! Aaaaah,that's a lot! Hooo,look at the puppy! Little baby dogs Nunca he ido a la santa en un momento. Bueno, no recuerdo. Recuerdo la última vez que vine aquí, y luego tengo un montón de ruedas. No creo que podríamos ir así. No, pero vamos a pasar por aquí. Y luego vamos a volver a ese lugar. Como aquí tienen varias locaciones para comer. Está bien. Pero es súper súper rico. Tienen un helado que venden hasta churritos. Churros mexicanos. Hasta nieve. Mira, aquí están los churros. A ver, están haciendo churros. Ándale, mira, tienen los churros preparados a comer. Míralo. Churros. Míralo. Listo. Luego te venden como por decir, esta es mermelada y caramelo. Si es que no me equivoco. Oh, ahí dice. Y aquí es su nieve. Aquí es su nieve. Dancing. Dancing. Sí. ¡Yay! A Ivana le gustan sus dipping dots. ¿Sabes esa nieve? Son puras bolitas. Yo pensé que los miró, pero no. problème, ¿no engaged? Me vestido. Te llevo y en la cara. ¿He visto? 〜 Zas manco. ¿Dónde estamos? ¿Dos aquí? No sé, aquí le echamos un oído A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se desbarrancó? Mira, están jugando a voleibol A ver si saben Vamos a ver Ivana sí vino preparada Hasta se mira más morena aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a tener que hacer más para acá Depende de en qué ángulo la estoy grabando A ver si me hago más para acá No, es lo mismo Y además ahí estábamos comiendo bien En esa ventana de allí Ándale ¿Qué sabe? Los sub 노riás Las escenas de cubierta Los 6 Los subjetos Los subjetos Los subjetos Los subjetos Los subjetos Los subjetos a ver quién tenemos allá en el agua ahora están sacando fotos no se va todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Like and subscribe to my boy. You know what I mean? Whatever you want. Hey, cuñado. Ay, what the cuñado. Hey, like and subscribe to my boy, you know what I mean? We're here to return to the beach. And the pier. And the pier is over there. You know what I mean? I'm going to grab all the food. 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 Welcome to the ticket for the airport. We're going to grab all the food. We're going to grab all the food. los que acompañan a mí y acá cuando les digo, pues vénganse acá con mi compa Félix ¿me hago pelotillas? sí aquí queda también este carril es que le estoy grabando y guiándole a Rosy cuando arrancar ándale, ahí está perfecto ¿está bien? en este video, pues como dije ahí pues me quieren, los van a acompañar pues aquí vamos a estar ahorita vamos aquí en la Torrance Boulevard y cuál es la que cruza aquí no le alcanzan a mirar ¿Catalina? sí, Catalina deténle acá arriba ¿me agarró? sí sí qué mierda, cómo va a acercar la cámara es que es una gran diferencia cuando más grabo yo y alguien está manejando una gran diferencia una aventaja grandísima mira, hasta para atrás y todo, mira todo el show desde ahí venimos aquí es la, como que dice la PCH ay hasta con timbre continúe continúe en California One South for one and a half miles no, y está fresquecito del día este así son lo típico lo que es especialmente los hoteles residentes de aquí de Rodondo Beach y todo eso voy a meter la cámara para acá dentro nomás porque sentir pues como que está un poquito fuertecito el viento ahorita en una gasolina que cansas de mirar a tu derecha Rosy te metes para limpiar el vidrio de acá frente para que para no mirar todas esas manchitas aquí es una gran diferencia cuando uno graba por afuera que por dentro del carro además por ahorita vamos a estar así lo que se puede andale bien clarito bien bien beautiful estoy caminando en el mapa no canso de mirar ninguna gasolina nomás miro que hay el burrito junior y ya está y de aquí viven este los ancianos además hablando de ancianos eran los que llegaron son apartamentos o viviendas para para las edades ¿cómo le dicen? tercera edad andale y ya está y ya está la y ya está y ya está Ya las vamos a tapar con el gaso en el río, ahí te metes. Si tenemos una... Vas bien, dirígete a la gaso en el río. Vamos a llegar a ir. Y ponte atrás del carro blanco, o más bien, sí, atrás del blanco. Perfecto. ¿Ves cómo tienen para limpiar los vidrios? Estoy grabando un video acá todo y aparte, déjame acomodarme. Ya vamos a comenzar otra vez, ahorita a tiempo de esta grabación estamos haciendo un video en vivo en el Facebook. Saludos a todos los que se van a conectar acá en el Facebook. Dice que aquí en Palos Verdes, síguete los carritos aquí, aquí vas bien. Te vas a dar a la derecha. ¿Es Siri o quién es? ¿Siri? Saludos para María Arillano. Tenemos a María Martínez Rosa. Hola, hola, hola. También un saludo bien para Gloria Gutiérrez. Dice, saludos Junior. ¿Y van a tener su cinturón? No. Dice que sí. Eso es muy bueno, que tenga su cinturón. También saludos para Anaí Ramos. Saludos, saludos aquí. Estoy mirando acá, estoy mirando comentarios acá y soy copilota para Rosy. ¡Eh, ahí voy! Ahorita, ahorita. A ver. Ándale, va a ir de raza y ves la diferencia que hicimos ahorita. ¡Uh! Mira qué bonito. ¡Uh! 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 Saludos. Dice María. ¿Dónde van a festejar? No, es una sorpresa. O sea, ahorita estamos en vivo. Este... Ahorita vamos a continuar el día. Los traemos de paseo. Mira, aquí tienen otra vez la calle que se llama Catalina. Y para arriba se hace... Monte de Oro. ¡Ándale! Monte de Oro. Estamos... Estamos de... ¿Cómo se dice Rosy? ¿Turisteando? So, en el video, pues lo van a ver cómo se mira el cerro. Bien lleno de nublina. Bien fresco. Saludos para Ramiro Salazar. Saludos para Ramiro Salazar. Estamos entrando al... Al bosque. Ajá. Ve a ver qué hiciéramos. Keep right to continue on Palos Verde Drive West. Vete despacito. Ahí está. Lo siento bien. Igual que hay un acelerado. Ajá. Eh. No, no. No, al menos no van a能 hacer un acelerado de marA parliamentary. Es bueno que no se cansa de escuchar mucho ¿Quién viene atrás de ti? Sí, 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 aquí no pasa nada Ahí está, ahí les va, vamos a tener una plática, yo, Rosy, con todos ustedes que están viendo este video Para toda la comunidad que son de aquí de Palos Verdes, es una comunidad de, pues que tienen, ellos una, ¿qué será? Un recojo, un día al año, donde los residentes de aquí de Palos Verdes Puedes deshacerte de lo que tú gustes Oye, como simplemente esta persona rentó, pues, unos de estos para tirar las cosas Pero todo lo que va a hacer la gente de aquí, donde estamos manejando todo esto Para el 30 de mayo, que viene siendo ya el próximo mes a tiempo de esta grabación Este, el 30 de mayo de 2023 Van a, todos los residentes de aquí de Palos Verdes van a sacar Todas sus cosas que no quieren A mí, a Rosy, los ha tocado mirar ¿Qué hace fue hace dos años, verdad? Este, tiraron mesa, una mesa de billar Tiraron refrigeradores Tiraron este, sofás en buenísimas condiciones Este, tiraron herramientas Este, tiraron este, muebles Televisiones Muchísimas, pero muchísimas cosas Todas, like Solo van a hacer el 30 de mayo Y, pues, sí Hay una Ya va a ser aquí, donde están los carros parqueados Además, la estación es aquí en la calle Atrás de ese carrito blanco que está ahí ¿Vete a meter? Sí, ya vete a meter, no, pues, sí Así como está el blanco, ahí lo vamos a estacionar Ahorita lo vamos a mostrar, mira, la vista que tenemos acá Y ahorita seguimos la plática de las De los que van a tirar Un poquito más Ahí, mira, tío Perfecto Vente, mi cielo Córrele Quítate ese entorón La Ivana viene en su teléfono No, no mire lo que A dónde llegamos Ay, perdón La luz Está prendida Vente, Ivana Córrele mi imagen Que se le anda viendo a olvidar ¡Mira la luz! ¿Qué es eso? Las que tengo en esta, ¿eh? Mira si tienes que bajarse por ahí, ¿no? Y que allá viene una bajada, ¿eh? Y que allá viene una bajada El 30 de mayo Ahora vamos a hacer un video aquí Como que andamos caminando por aquí Gracias por ver el video 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 Andale, estuvo nubladito Todo el día, bien fresquecito, bien bonito Pero si Está bien suave para acá Siempre está fresquecito Estamos aquí para la casa Aquí vamos a terminar el video Saludos a todos los que se conectaron Que tengan un bonito día Día Depende de que hora Que tengan buenas noches Y todo eso Y los guachamos y los guachamos a la NEX Gracias por ver el video Gracias por ver el video